hola kris mis amigos hoy me encuentro aquí un nuevo vídeo para el canal y antes de comenzar los voy a invitar a todos a que se suscriban ahí que es bien duro el botón de suscribirse y que estén en la campanita también aquí es insular en este vídeo y ahora sí chicos bueno hoy lo que voy a enseñarles algo que ha salido en el catálogo y que va a salir gratis chicos que va a salir gratis en el catálogo y bueno chicos esto está confirmado por roblo por el propio roblo ha confirmado esto así que no es falso ni nada todo es original chicos esta información es de primera mano así que por favor suscríbase ahí y activen la campanita también de insular y este vídeo para que apoyen mis vídeos compartan el vídeo con todos sus amigos con todos sus amigos chicos lo siento y ahora sí bueno hoy les voy a enseñar eso así que vamos allá al catálogo para enseñarle eso que ya ha salido de una camisa muy bonita cuando usted la vean le va a gustar y es que va a salir completamente gratis en unos días en unos días o en una semana no sé cuándo vaya a salir pero va a salir completamente gratis chicos así que si las quieren ver dejen su like dejen su like ahí ahora sí bueno chicos espero que este vídeo les guste demasiado y que apoyen por favor mucho con su like así que bueno les voy a decir un poco de qué se va a tratar esta camisa bueno chicos se va a tratar de una camisa que roblox va a sacar porque hace tiempo que roblox no saca una camisa hace muchos años que roblox no saca una camisa gratis así que él dijo voy a sacar una para que todos tengan una camisa nueva gratis y bueno chicos como roblox ahora está sacando muchas cosas gratis eso algo buenísimo así que vamos al catálogo a verla chicos vamos bueno bueno crimi amigos antes de seguir con este vídeo quiero mandarle saludos a good x carita feliz también a polar guión bajo pro y también a roblox tony chicos si ustedes quieren ganar un saludo en mi próximo vídeo solo tienen que estar suscritos con la campanita activada y dejar su like en nuestro vídeo ahora sí vamos con el vídeo chicos bueno bueno crimi amigos ahora vamos a ver la nueva camisa casa en el catálogo completamente gratis le damos aquí a todos los objetos que es donde yo siempre le doy después le damos a mostrar que ahí vamos a mostrar las cosas que no se pueden mostrar y le damos actualizaciones recientes aquí chicos vamos allá no sorpresa miren la camisa y chicos es que las únicas camisas que roblox crea son las que van a salir gratis así que esto está confirmado chicos porque roblox solo crea camisas para sacarlas gratis así que bueno vamos a ver esta camisa chicos para que vean cómo va a ser esta camisa es que me encanta chicos esta camisa me encanta miren esto chicos hay que camisa tan bonita chicos quiero que me comenten si les gusta creo que a todo el mundo les va a gustar porque hace mucho tiempo que roblox no saca camisas gratis y las que estaban son unas no voy a decir porquerías pero son feas chicos son feas no me gusta en serio las que están en catálogo no me gusta pero esta está súper bonita y cuando roblox va a crear algo es que va a ser gratis si son camisas es que son gratis y son pantalones pantalones chicos así que esto va a ser gratis como ven ahí dice roblox que no es falso la ha creado roblox chicos es que no lo puedo creer no lo puedo creer hace mucho tiempo que roblox no saca una camisa y va a sacar una completamente gratis ahora chicos esto está muy pero que muy bueno es que quise traer esta noticia chicos porque es que bueno muchos me estaban diciendo hace mucho tiempo que roblox no saca camisas ni pantalones y pues bueno miren aquí esta es la muestra de que roblox no nos ha olvidado y que si va si va a seguir sacando camisa y pantalones gratis así que poco a poco creo que él va a seguir sacando más y más para que las personas que lleguen nuevas puedan ser más pro porque he visto que roblox se está expandiendo lo he visto en la televisión y todos chicos y cuando veo anuncios en youtube también me sale roblox así que él está pagando para que lo anuncien en muchos sitios chicos esto significa que cada vez van a ver más personas en roblox y ya hay más de un billón de usuarios en roblox así que son muchísimos chicos bueno así que esta nueva camisa casa es gratis eso era todo chicos espero que esto les haya gustado si les gustó este vídeo por favor apoyen dejando su like y ahora sí hasta aquí este vídeo chicos voy a despedirme en el otro vídeo adiós bueno bueno chicos espero que les haya gustado la camisa que les acabo de enseñar y miren vamos a mandarle un saludito aquí a love valeria que es mi hermana chicos así que bueno espero que esa camisa les haya gustado si les gustó por favor ahí dejen su suscripción suscríbanse en la campanita y dejen su like sólo si les gustó y si no les gustó también así que eso era todo y espero que este vídeo les haya gustado si no les gustó pues también dejen su like hasta aquí este vídeo adiós chicos nos vemos en un próximo vídeo adiós chau